Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, amigos, en este video vamos a hablar de los adelantos del episodio número 10, amigos, es que ya han salido algunos avances y yo estoy que me muerdo las uñas, amigos, porque literal no sé qué hacer de mi vida, si es que este FIAC besa a Tai, amigos, es que en el libro, amigos, este FIAC sí lo besa, pero bueno, de eso vamos a hablar en este video. Pongo la alerta de spoiler para las personitas que no les gustan los spoilers, así que pues es mejor que no vean el video porque quiero comentarle algo con respecto al libro, así que pues bueno, empezamos. Súper, súper rápido, amigos, es la escena en la cual FIAC está ahí lastimado porque sí, amigos, en el libro FIAC se lastima la rodilla, bueno, finge mejor dicho, de que se lastima la rodilla para llamar la atención de Tai. Y esto pasa en un estacionamiento y pues amigos, oh casualidad, los chicos también están como tipo en el estacionamiento y eso quiere decir que ya se nos viene la escena del beso de FIAC a Tai, ya que amigos, les comento de que en el libro, FIAC sí lo besa a Tai, sí lo besa, lo besa, claro, sin el consentimiento de Tai. Este FIAC astuto finge de que pues se cae y en ese momento cuando Tai está como un poco distraído, entonces FIAC va y le roba un beso, amigos. Así que yo en ese momento voy a gritar, no sé amigos, yo antes se me va a salir el corazón de tantas emociones porque este viernes se nos viene la lloración, amigos, se nos viene el dolor, el sufrimiento de Tai y Tai, siete años de amor. Además de eso, amigos, les comento de que en sí cuando FIAC besa a Tai justo en ese instante aparece, amigos, TAR. Sí, amigos, en ese momento aparece TAR y amigos, cuando aparece TAR, o sea, empieza a discutir muy feo con Tai, amigos, muy pero muy feo. Tanto así de que se van a los golpes, amigos, en el libro los dos chicos se van a los golpes, se golpean porque sí, bueno, Tai lo golpea TAR porque TAR como que también está un poco, este, bueno, por todo lo que había visto, no, también, no, vio de que su novio se besó con otro y todo eso. Pero igual, amigos, como que ambos como que pierden un poco el control en el estacionamiento y pues como que ahí surge una pelea, amigos, como que ya explota la bomba, o sea, de lo que ya estábamos viendo de que en sí ya varias veces ha explotado la bomba. Esta es una bomba, amigos, ya nivel, nivel 100, amigos, en serio, nivel 1000, porque ya cuando ellos se encuentran en la casa, que aquí más adelante se los voy a mostrar, que es esta parte que vemos de que TAR está como que con todas las cosas desordenadas encima de la mesa. En esta parte, pues, este, TAR está esperando a Tai, o sea, lo está esperando para conversar con él, entonces, y cuando se encuentra con Tai, amigos, esa parte es muy fea porque ambos como que discuten muy, pero muy, este, fuerte, tienen una discusión muy fuerte entre ellos dos, es más, en el libro se menciona de que, pues, Tai se sorprende mucho porque en sí como que TAR nunca lo había lastimado, ¿no? O sea, no es que le lastime fuerte, sino que sin querer como que, este, TAR como que le sujeta un poco fuerte el brazo a Tai y como que toda esa situación no es nada bonito, ¿no? O sea, los chicos discuten muy feo y es por ello de que Tai como que es mejor decir de que, pues, nos demos un tiempo y él, pues, coge sus cosas y trata de salir de la casa, pero, pues, este, TAR se pone terco y le dice, No, no te vas a ir de aquí porque tú seguro te quieres ir con el otro, o sea, confiar que tú te has acostado con él, no sé qué tantas cosas, amigos, en serio, es algo realmente que vamos a llorar, amigos, así que, pues, estén preparados. Yo solamente les digo de que se preparen emocionalmente, psicológicamente, amigos, y de que al costado tengan sus pañuelos porque se nos viene la lloración. Así que, pues, amigos, eso era todo lo que les quería comentar en este video, en serio, tenía que decirlo, amigos, porque si no voy a explotar yo, en serio. Así que, pues, como les dije, pongo la alerta de spoiler a un inicio para las personas que no les gustan los spoilers y, pues, como les dije, estén listos y preparados porque este viernes se nos viene la lloración a mí. Así que, pues, amigos, eso era todo en este video, por favor, si les gusta el videíto, pues, dale me gusta, también suscríbanse si es alguno tan suscrito aquí al canal y, pues, déjenme acá abajito su comentario. Eso era todo, bye, bye, cuídense mucho.